¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, baby! ¡Buenos días a ti también! ¡Gordy! ¡Pobrecito! ¡Buenos días, chicos y chicas! Bueno, son las... creo que serán las nueve y media ya. Llevo desde... bueno, llevábamos todos en esta casa desde las ocho y media o así despiertos. Hoy es domingo, es decir, vamos a irnos ya, nos vamos a ir hacia Madrid. Bueno, primero voy a correr. Sí. Es la carrera de la dona aquí en Calpe y voy a correr con mi hermana y mis sobrinas y mi cuñada, creo que también. Así que estoy ya... ready. He dormido bien, cosa que me extraña, pero... no sé cómo voy a dormir esta noche. Espero que con el... con el ajetreo de ir corriendo y demás pueda dormir en condiciones. Estoy esperando a mi hermana que me recoja para ir a... Mira, ya está ahí. Diana. Que estoy aquí. Ah, venga. No es una foto, es un vídeo. No es una foto, es un vídeo. Vamos a correr la carrera de la dona. Dos, uno, ¡corredoras! ¡Vamos, vamos! ¡Que soy las primeras! Ahí está el monitor de la mujer. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! bueno ya hemos terminado la carrera de la dona que es la carrera de la mujer que todo lo que se recaude en esta carrera va a ir destinado al cáncer de mama y se podía hacer de dos maneras había mujeres que querían hacerlo caminando y eran dos kilómetros y nosotros lo hemos hecho corriendo y han sido cuatro el tiempo ha sido que he corrido en he corrido cuatro kilómetros en 28 29 minutos así que no sé si está demasiado bien el tiempo y bueno ahora vamos a casa bueno ahora vamos a casa a recoger todos los bátulos y ya nos vamos a madrid que nos esperan cinco horitas bastante intensas por tanto viene todo bien te das cuenta como no juega porque te está viendo en 3d mira que triste lo va a dejar y dale a esto como no juega venga ya deja de llorar sé bueno eh y tienes que estar aquí cuando vuelva aquí tienes que estar eh esperándome vale aquí tienes que estar un chico quedan todavía 270 kilómetros y hemos parado a comer os voy a enseñar mis pintas que voy extremadamente cómoda porque 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 es un viaje horrible lo que pasa que creo que hace frío no aquí hace frío he salido de la costa y ahora se nota bastante deportivas con mis mallas de correr y una camiseta si me voy a poner una chaqueta porque hace fresquito ya me he despedido de mi perro os voy a dejar un vídeo de de drama porque es un drama lo que ha pasado y el pobre se ha quedado súper triste me miraba como diciendo te vas te vas los que tengan perros entienden perfectamente este sentimiento así que bueno pues me voy a vestir voy a comer que llevo me levantado para la carrera y me tomado un café y dos plátanos o sea podéis imaginaros el hambre que tengo ya he llegado a madrid y ya estoy en casa de mis tíos de mi prima bueno y mirad lo que no lo he abierto todavía voy a abrirlo pero es que es tonta quiere que llore y bueno te estás alucinando por eso me ha pedido amor a ver por eso me ha pedido amor a ver por eso me ha pedido amor a ver me gusta mucho muchas gracias pero que esta vez no ponga que la foto no se enteras no se enteras bueno a ver lucha para conseguir tus deseos y acabarás logrando qué lucho claro qué bonito yo leo en la otra y el árbol que corre Valiente es aquel que supera sus miedos Y lucha por lograr sus metas Aquel que aunque sienta ese miedo Hace lo que realmente quiere Y juega todas sus cartas Sin pensar en nada más Me gustaría que te llevaras esa foto Para que al igual que yo Recuerdes esos días A los que tú pusiste luz A los que gracias a ti No pude sentirme Sola en ningún momento Y esos días en los que gracias a ti Salieron mis sonrisas Que no pensaba que pudieran llegar a salir Gracias a ti Esos días fueron más fáciles Por eso nunca olvidaré Esos días en los que más necesitaba Alguien a mi lado Y sin duda no pude haber tenido La mejor compañía O sea, pude... sí, eso Me duele no ver tantos años Cosas que nos perdemos juntas Y aunque separadas Siempre te llevaré en mi cabeza Y en mi corazón Te quiero poner Muchas gracias Pero que... que... que la luz la ponéis vosotros Mi vida, de verdad Mi chica Muchísimas gracias Yo conmigo lo voy a poner allí en cuanto llegue En la mesillita te lo che Qué tonta, ¿tú por qué lloras? Pues yo, la madre del artista Subo unas lagrimitas Por favor, ¿podéis observar esto? Bueno, digo, ¿por qué tenéis un móvil pegado a la puerta? Dale, Patricia, por favor ¿Mirilla? Es solo mirilla, del futuro ¿Dónde habéis comprado esto? Madre mía Chicos, mirad Mis princesas Casi ha llegado el momento Esta noche Me voy a tomar una tila o algo Para poder dormir Estamos en casa de mis tíos Este edificio Es donde yo vivía Cuando vivía en Madrid Y nada más entrar al portal Siempre me pasa Que cuando vengo a ver a mi tía Nada más entrar al portal Huele Tiene un olor súper característico Me recuerda tanto a cuando era pequeña Y siempre que entro No sé Hay ciertos olores Que para mí los olores me transportan A ciertos momentos de mi infancia O momentos que me han Que me han hecho muy feliz O que me han dolido muchísimo Y bueno Estamos aquí toda la familia Despidiéndome Y... Llevo ya varios turnos de llorar Aunque mañana creo que va a ser peor Dilo, dilo Que ya la última noche Sí Vale Última noche En España Lo que estaba diciendo Que tengo el corazón dividido Entre la felicidad que voy a tener Y todo lo nuevo que voy a experimentar Y la tristeza que me da dejar todo esto Que no, que no, no dejar nada Porque te vamos a ver Ya, pero bueno Es así Estoy muy contenta Porque todo el mundo Toda mi gente Todas las personas que componen mi mundo No me han podido dar más muestras de cariño Y sientes que realmente te vas Y que te van a echar en falta Es bonito pero es triste a la vez Pero te llena Te llena de orgullo De saber que Lo que has estado haciendo Que te has comportado bien Que dejas buenos recuerdos En la gente que te va a esperar aquí En España, en Madrid O donde los dejes Así que por ese lado estoy muy feliz Pero estoy muy triste No, no voy a mentir Estoy súper triste Vamos a endulzarnos un poquito Estás triste mami ¿Qué tal? Estoy contenta por fin Estamos aquí De celebración Con champán Estoy súper contenta Porque han venido mis amigas A despedirse de mí A casa de mis tíos Se han venido Para darme un beso Y volverse a ir Decidme que Eso no es Amor De amigas Por favor Hola Yo estoy súper contenta Han salido de trabajar ahora Y han venido Desde Leganes Hasta Cuslada La otra punta Solo por verme Chicas Si veis esto Quiero deciros que Os quiero con todo mi corazón Que muchísimas gracias Que ellos están aquí Que ellos están aquí Les que Perdón Madre mía Pero Esto es verdad Pasar pa' dentro Hola Que se despierta Pasar pa' dentro Hola ¿Estamos todos? Hola ¿Qué es tu vida? Mañana no, la verdad es que es el día que tiene mejor pose Mejor pose, dice Que te deseo lo mejor Que te quedemos un poquito Y yo a vosotras Estás dando menos mucho Estas son mis amigas Que han venido para darme un beso y un abrazo Antes de que se vayan Antes de que se vayan Se han recorrido Madrid solo para esto ¿Merece la pena? Ella si que merece la pena Oh Love is in the end Quedaos con sus caras porque van a venir a San Francisco a verme Eso está claro Me va a pagar el billete La que tiene dinero va a ir Las demás igual Tardamos un poco más Intentaré Bueno, ya sé que sí Cierro el vlog de esta noche Y... Mañana ya empieza... Te vamos a echar mucho de menos Te queremos Llora, llora Un poquito Llora Para nuestras fotos Hombre Cierro Buenas noches Y cierro el vlog Mañana ya Bienvenidos a su canal Para mis amigos He metido en el equipaje El equipaje El equipaje digo lo habrá ¿Cómo se ríen de mí? ¡Mua!